Hola, soy el estudiante Yamil Rimmel Flores Condori del curso Quinto Ha del Colegio Ferroviaria Secundaria. Tarija o San Bernardo de Tarija, ciudad fundada con el nombre de Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija. Es una ciudad y municipio localizada en el sur de Bolivia. Ciudad capital con la provincia cercado y del departamento homónimo. Cuenta con una población de aproximadamente 247 mil habitantes en total. Se encuentra ubicada en los valles bajo del río del Nuevo Guayaquiel a 1,834 metros sobre el nivel del mar. La economía. La principal actividad económica del municipio es el turismo, la industria vitivinicola y la gastronomía, tanto en la región como de carnes asadas a la brasa o de la leña. Se producen vinos y zinganis de gran calidad para el consumo nacional y de exportación. La ciudad también tiene plantas de procesamiento de derivados lácteos y grandes ganados, industriales de madera, fábricas de cerámica roja y envasadores de frutas. La mayoría de estos productos tienen mercados dentro y fuera de Bolivia. Lugares turísticos. Si eres amante del vino y quieres visitar un país sudamericano, la ciudad de Tarija en Bolivia es perfecta para ti. Por esta razón, nombraremos lugares turísticos de Tarija. Tarija es una pequeña ciudad preciosa con dos plazas centrales. Con un clima maravillosamente cálido, palmeras salpicadas a lo largo de las calles y la sensación de que no pasan muchos turistas por aquí. Hay muchas razones para visitar. Una de las principales razones para visitar Tarija es su gente que sonríe en todo tiempo. Muy servicial y súper amables. Lo que le dio a la ciudad su nombre, la capital de la sonrisa. Una ciudad muy tradicional en el sur de Bolivia. No muy turística, pero definitivamente vale la pena visitarla. En la ciudad no solo es rica en gas, 80% de las reservas de gas en toda Bolivia, sino en su mayoría es rica en historia, cultura y tradiciones. Junto con los paisajes y también con la agricultura, la leche, el queso, los frutos, las verduras y la caña de azúcar proveniente de Tarija. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué lugares turísticos visitar en Tarija? Tarija, este 15 de abril cumple 203 años. Felicidades Tarija, conmigo es hasta la próxima.